Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal y les gusta este tipo de contenido que les comparto, no se quieren perder ni un solo video, pues las invito a que se suscriban. Recuerden que suscribirse a mi canal es completamente gratis, les recomiendo activar esta campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo video. Una vez que ustedes activen esa campanita, YouTube les va a dejar saber siempre que Paula Guerra tenga nuevo video para ustedes a las 6 de la tarde, hora colombiana. Y para hoy chicas les voy a compartir una mega base natural, la cual les va a ayudar para que ustedes recuperen sus uñas y estén bien largas y fuertes. Así que si quieren preparar esta base, tengo otras cositas para contarles, quédense a ver este video. No olviden dejarme su like y ese comentario chicas si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por acá les muestro como tengo las uñas, miren como van, esta la bajé para darle la forma y estas, miren ya bajé estas para que estén cuadraditas como me gustan, al fondo lucía. Así que bueno chicas, comencemos más bien con el video de hoy. Bueno, ustedes los ingredientes que vamos a ocupar hoy, van a usar un esmalte transparente o una base que no les haya funcionado y le van a estar colocando biotina. Listo, yo conseguí biotina en cápsula, así que le apliqué las dos, ahí pueden ver, ahí está para poderla mezclar. Pau, yo no tengo biotina pero tengo colágeno en cápsula, ¿lo puedo usar? Claro que sí, le colocan dos cápsulas. Vamos a estar usando este, que es aceite tipo olivo. Vamos a usar el ajo. Soy alérgica al ajo, pueden utilizar lo que es el jengibre. Y por acá, muy importante y que es genial para nuestras uñas, tenemos el clavito de olor. Así que estos serán los ingredientes. Ustedes dirán, Paula Guerra nunca ha tenido anillos en sus manos pero ya tiene. Sí chicas, y les quiero compartir que el fin de semana mi esposo me propuso matrimonio. Llevamos 19 años juntos y pues, no sé, nunca nos había dado por casarnos y él llegó con esta sorpresa. Y sí, acepté. ¡Ah! Así que muy contenta. Muchas gracias a todas las que me han felicitado por Instagram. Y tenían esa duda y me decían, yo pensé que tú estabas casada. No chicas, nosotras estábamos, nosotros estábamos por unión libre y pues, ya se llegó el momento después de 19 años y dos bendiciones. Una de 16 años y una hermosa bebé de 8 meses. Así que bueno, estos son los ingredientes. Vamos a mezclar. Vamos a estar usando cuatro pedazos del ajo. Miren cómo está. Listo. Y vamos a estar usando los clavitos de olor que serán 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocarlo en el esmalte que ya le colocaron la biotina o el colágeno que ustedes tengan, el que les quede más fácil. Voy a iniciar por los clavitos de olor. Esa es Lucía, chicas. Esa es Lucía que está en su carrito. Ahí está. Gracias a las que me dejaron consejitos para quitarles la tosa a Lucía. Hubo una chica que me recomendó la miel, pero la miel no está permitida en los bebés. Esa ni de riesgo se la me ha pasado ni por la cabeza dársela. Me recomendaron cebollita de huevo en los pies con el vaporú. Pero no, chicas. A mi Lucía no se le ha querido quitar esa tosa. Así que ahí vamos. El jarafe que le mandaron menos. No, no, no. Vamos a colocar el aceite de olivo. Voy a ver si son juiciosas y contaron cuántas gotas le puse. Y vamos a tapar. Y lo vamos a dejar en reposo por 24 horas. Ya quedó. Vamos a mezclarlo. Y sí, chicas. Yo muy feliz. Yo muy feliz con anillo. Ustedes me preguntaban yo por qué no me ponía anillo. No sé. No. Nunca me han llamado por la atención. Pero este es especial, chicas. Así que bueno, vamos a dejarlo en reposo. Y ya les comparto cómo lo vamos a usar. Lo pueden usar en las uñitas de las manos y en las uñitas de los pies también. Y no hay necesidad de que lo metan a la nevera, refrigerador, nada de eso. Eso sí, tampoco que le dé el sol. Lo van a guardar en su cajoncito, en su repiso. Si nuestra base está en reposo, recuerden, una vez que tengan sus uñitas desmaquilladas, limpiecitas, muy importante, ya sea con un empujador de cutícula o con un palito de naranjo, bajar suavemente la cutícula. Para que así le ayuden a su uña a que crezca y no la tape lo que es la zona de cutícula suavemente. Como va a estar húmeda, es mucho más fácil bajarla. Pueden escuchar, chicas, a Lucía, nuestra acompañante en los videos. Así que la bajan, la organizan súper bien, la liman. Recuerden limar sus uñitas para un solo sentido. Pues así, no es que la van a coger a punta de cerrucho, no, porque eso debilita la uña. Así que bueno, vamos a aplicarnos la base de uña. Para 24 horas de reposo de nuestra base, vamos a usarla. Ojo a esto. Si ustedes tienen cero uña, van a aplicar esta base todos los días. Capa sobre capa, sin desmaquillar la capa anterior, durante 10 días. Pau, es que se me levantó como cáscara. No importa, volvemos a aplicar. Eso significa que ustedes tienen una grasita en la uña, una capita de grasa en la uña y por eso se les levanta el esmalte. Por eso les recomiendo que hagan un limpiador de uña que van a colocar la misma cantidad de vinagre con agua. En un atomizador no se enjuagan la uña, sino que dejan que la uñita se lo absorba al aire libre. Y ahí sí pasan a la aplicación de la base. Si ya tienen uñitas, por decirlo así, de este tamaño, vamos a estar aplicando la base día por medio, durante 8 días. En esos 8 días vamos a ser muy juiciosas día por medio, aplicando la base, para lograr que nuestra uña se vaya acostumbrando, si es que ustedes nunca se habían aplicado base. Si ya tienen uñas, como en este caso, pero están blanditas, débiles, van a aplicar 2 capas. Listo, vamos a aplicar 2 capas y se pueden hacer manicura. No les gusta hacer manicura, se aplican 2 capas día por medio. Listo, sin desmaquillar esas 2 capas anteriores durante 8 días. Así van a ir fortaleciendo mucho más sus uñas. Es muy importante que apliquen las 2 capas y por dentro de las uñitas se apliquen una capita. Listo, ya saben que así van a estar ayudando a sus uñitas a que si de pronto se golpean, no se les parta, no se les vaya desde los bordos, porque eso suele pasar cuando la uña está muy frágil, está enfermita o tiene incluso descamación. Ahí les cuento. Vamos a estar usándola, porque ustedes saben que a mí me gusta mostrarles, antes de la aplicación, la baten, no la golpeen. Me gusta mostrarles cómo queda de suavecita, que no queda con grumos, no queda chicluda. Miren, chicas. Ahí está. Miren el brillo con el que queda. Tranquilas que no van a quedar oliendo a ajo. No, el clavito de olor les va a ayudar a que no queden con ese aroma del ajo. Ya saben, Pau, soy alérgica al ajo. Utilicen jengibre, chicas. Ahí me disculpan, pues que estoy aquí grabando y mirando para los lados con Lucía. Ay, no, no, pero bueno. Me han preguntado mucho que cómo está Canelita. Ya está bien, chicas, creciendo, súper plaga, súper terrenator. Esa raza de los beagles, por Dios, por Dios. Por aquí les dejo una foto para que vean cómo está esa plaga. Pero va bien, va bien también. Lunita ha estado bien enfocada en sus estudios. Le habían robado el celular en el mismo colegio. Pero bueno, ahí les voy contando, chicas. Una vez que ya esté seca por completa la base, recuerden que es muy importante la hidratación, chicas. Usen aceites, vaselina, para que ustedes puedan mantener las uñitas y cutículas saludables. Sí, bien, ahí la saludó el bubo al fondo. Pueden incluso usar las cápsulas de vitamina E, las rompen y se las aplican en sus uñitas y se acuestan con ellas. Y es una maravilla para las uñas. Así que, bueno, me han preguntado, Pao, ¿estás todavía con el maratón? Sí, chicas, estén muy atentas que en el video les he estado dejando como alguna que otra cosita diferente para que ustedes vayan juntando qué es lo que ha puesto Paula en los videos. Y así, cuando les diga voy a preguntar, ustedes puedan responder. Listo. Sé que la costumbre es que tengan videitos todos los días, pero con Lucía, que ha estado como tan indispuesta, ha sido algo difícil porque nada más quiere a mamá, mamá. Así que, bueno, chicas, ahí les cuento. Ya saben, si les gustó esta base del día de hoy, no olviden dejarme su like, su comentario y compartir este video para que más chicas vean que sí es posible cuidar nuestras uñas, tenerlas bellas, bonitas, saludables, que incluso te digan son postizas. Así que nos vemos por acá muy pronto con un nuevo video. Muchas gracias a todas las que llegan al final de los videos. Se los agradezco mucho. Nos vemos por acá muy pronto a las 6 de la tarde hora colombiana. Bye, chicas.